Bienvenidos a un nuevo video Hoy les vengo a como hacer Un sandwich Lo que necesitaremos para hacer el sandwich Necesitaremos pan blanco Puede ser Bimbo, Wonder La marca que ustedes quieran Jamón, queso fresco Tomate, mayonesa Chiles, cebolla Y zanahoria y de utensilios Necesitaremos un cuchillo y una cuchara Bueno lo que haremos a continuación Será echarle mayonesa a los panes A los dos que van a ir afuera Les echamos nada más En una parte Vamos al otro Bueno ahora lo que haremos será Poner el jamón Ponemos el jamón El queso El tomate Ponemos el segundo pan Y en el Arriba del segundo pan Ponemos mayonesa Ponemos más mayonesa Y de ahí ponemos el jamón Ponemos un chile en roja Una zanahoria Ahí Bueno Primero le ponemos cebolla Un poco de chile De este Ponemos una zanahoria Ponemos esto Y ponemos nuestro último pan Y así quedaría nuestro sándwich listo para degustar Bueno esto fue todo y hasta la próxima Un saludo Sancho